bueno son ahora las 18 horas 19 minutos ya ha anochecido con el tema del desbordamiento del río que he mencionado antes no sé qué ha pasado aquí de momento no ha llegado o sea que se ha podido ir hacia el cauce hacia otro sitio la lluvia sigue siendo bastante abundante no llega a ser torrencial también es que están más preparados y el viento sigue estando sigue estando recordamos ya nos han nos han dicho que casi seguro que a las nueve de la noche hora de aquí son siete horas menos en españa a las nueve de la noche es cuando ya llega ya toca tierra que es cuando ya es por lo que dicen el nivel máximo que es la escala 5 1 de 5 ahora estamos en el 4 pues creo que va a llegar sobre el 5 eso dice o eso entendemos nada hemos estado leyendo que hay 262 mil evacuados en toda este área no solamente de tokio sino las cercanías también a nosotros nos ha aconsejado que nos quedemos en el hotel y ya se ve muy poca gente ya se ve muy poca gente de la calle nada lo más probable es que hayan cortes de luz cortes de bueno de líneas telefónicas y tal nosotros vamos a ir intentando siempre que haya posibilidad pues para que la gente que sobre todo nuestra familia nuestros amigos la gente que nos sigue y que nos conoce que sepa que estamos bien dentro de lo que cabe de esta situación pues que no nos esperábamos que es el súper tifón de los más fuertes canal que han habido y esperamos que todo vaya bien ana calep y yo estamos bien y esperamos seguir estando lo gracias por estar ahí y 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